Patty Chapoy dio positivo a COVID-19. ¿Cuál es el estado de salud de la conductora de Ventaneando? La periodista confirmó su contagio a través de redes sociales. La periodista y conductora de Ventaneando, Patty Chapoy, confirmó que fue diagnosticada con COVID-19 durante las últimas horas, por lo que se encuentra aislada y bajo todos los cuidados necesarios para recuperar su salud lo antes posible. La presentadora de Ventaneando habló de su padecimiento desde sus redes sociales, donde compartió algunos detalles de su estado de salud y la razón por la que estará ausente del espacio informativo que transmite por TV Azteca. No podré acompañarlos por algunos días Ventaneando. Lamentablemente tengo COVID. Ya estoy aislada y con todos los cuidados necesarios, escribió en sus redes sociales. Tras confirmar su enfermedad hace unos minutos, la conductora recibió muestras de cariño y de pronta recuperación para la conductora de Ventaneando. Pedro Sola, Etales Armiento, Ricardo Manjarres, Ricardo Casares, entre otras personalidades, se pronunciaron sobre el contagio de la la presentadora de Ventaneando. El periodista Pedro Sola anunció que una de las anfitrionas había sido diagnosticada con la enfermedad y las grabaciones del programa fueron suspendidas. A través de su cuenta de Twitter fue que Kathy, quien se ha caracterizado por lanzar algunas de las exclusivas del mundo de la farándula, no reveló la identidad de la conductora infectada pero sí explicó que su diagnóstico se hizo en plena grabación del programa dedicado a las reflexiones femeninas. Las grabaciones de, netas divinas, han sido suspendidas debido a que una de sus conductoras está contagiada de COVID-19, escribió contundente desde su cuenta de Instagram. El programa es conducido por Paola Rojas, Natalia Péllez, Daniela Magun y Consuelo Duval, y anteriormente dos de ellas ya habían contraído COVID-19. Consuelo Duval anunció en octubre que se había contagiado y su recuperación no estaba siendo tan buena como lo habría deseado, por lo que constantemente tuvo que acudir con médicos para recibir atención y mejorar su estado de salud. Duval dio positivo cuando estaba grabando el programa ¿Quién es la máscara?, en donde otros participantes también se contagiaron. La enfermedad hizo que la actriz pensara que incluso su vida llegaría a su fin porque su cuerpo no soportaría los estragos ya conocidos del COVID-19. La enfermedad principalmente se alojó en su cerebro, por lo que en las noches veía luces estrobóticas cuando cerraba y abría los ojos, además de que no lograba concentrarse ni en una conversación normal, por lo que se dispuso a visitar distintos médicos para que su organismo que recuperara completamente. La otra anfitriona que también se contagió en octubre fue Daniela Magun, quien ocultó que padecía la enfermedad hasta semanas después, pues tenía miedo de enfrentar el estigma que hay con las personas que se declaran infectadas de COVID-19. Solo anunció a las personas que trabajan con ella y a sus familiares. Contrario a Consuelo, tuvo mucha fortuna ya que no padeció mucho de los síntomas sino que fue algo muy tranquilo con pequeñas molestias. La verdad fue súper raro, no tengo idea de dónde pude contraerlo, no sé si yo contagié a mis hijos o ellos a mí, pero me considero muy afortunada porque fuimos de los casos leves y bueno, en hermandad con todas las personas que hemos padecido esto, declaró en entrevista con de primera mano. Si bien, Paola Rojas no se había contagiado de COVID-19 hasta ahora, fue hace un año cuando se mantuvo bajo aislamiento luego de que su compañera Oudelis Ramírez y fue confirmada con la enfermedad. Las fuertes predicciones que Moni Vidente hizo sobreventaneando y Pati Chapoy la famosa astróloga dio a conocer que el programa de espectáculos de TV Azteca llegaría a su fin debido a una desafortunada noticia. La astróloga Moni Vidente advirtió en su video del pasado 12 de octubre que las tragedias no pararán y además de dar a conocer sus predicciones para los signos zodiacales, también señaló que habría problemas para TV Azteca. Y es que la pitoniza aseguró que uno de los programas estelares de la televisora, Ventaneando, pronto saldrá del aire. Aunque no reveló los detalles que la llevaron a emitir esta predicción, al sacar la carta de Tarot del Emperador, la vidente aseguró que Pati Chapoy, titular de la emisión, pronto anunciará que padece una enfermedad. La carta del Emperador me dice que un programa muy querido, uno que ha marcado historia en la televisión, Ventaneando, llega a su fin, dijo la tarotista, quien dejó ver que la exitosa periodista de espectáculos tendría graves problemas de salud que podrían llevarle incluso a fallecer. En los próximos días o meses ya se hablará de que saldrá Pati Chapoy de la conducción. Se visualiza que Pati Chapoy declara que está enferma de los huesos, o de un problema muy grave en cuestiones de la columna o del cuello, dijo la astróloga sobre la periodista cuyo segundo hogar ha sido por años los foros de televisión, muy especialmente los de la Jusco. Saldrá ella, saldrán varios conductores y se va a crear un programa nuevo, diferente al de Ventaneando, diferente al que han tenido durante años. Y es que por casi 26 años, el programa también conformado actualmente por Pedro Sola, Ricardo Manjarrés, Daniel Bisonjou, Rosario Murrieta, Linette Puente y Mónica Castañeda, se ha mantenido al aire e incluso en los años 90 marcó un precedente en la televisión con la incorporación de la Crestomatía. Así que se empiezan a quitar programas de hace muchos años porque todo lo que empieza tiene un final y nada dura para siempre, y esa es una verdad del mundo entero y de todas las formas. Y es que el rumor de que el programa vespertino habría de salir del aire próximamente tiene poco más de un año circulando, pues presuntamente el show de información de espectáculos estaba atravesando por un bajón de audiencia, ya que el bajo rating no terminaba por complacer a los ejecutivos de la televisora. Y es que frente a la aparición de otros programas competidores, que presentan información del entretenimiento, como de primera mano y chismorreo, transmitidos en el mismo horario que el programa de Azteca, Ventaneando comenzó a perder la presencia que por años sostentó casi como un monopolio. Incluso se dijo que el programa regalaría dinero al público con la dinámica Ventaneando Millonario con el fin de atraer la atención de la audiencia. Sin embargo, el programa se ha mantenido al aire e incluso hace unas semanas amplió su horario para regresar recientemente al habitual debido al restreno de la telenovela Amor en Custodia.